Hola cracks, aquí Gex136 en un nuevo video y espero que no se note mucho operando un poco enfermo Así que denle like, suscríbanse porque aunque esté enfermo seguimos aquí haciendo videos Y hoy como ya vieron en el título vamos a hacer algo muy especial Porque aquí en no, cuando iba en primaria, cuando acababa la clase de computación La maestra decía chicos ya pueden jugar Y pues te ponías ahí, a buscar ahí juegos de online, juegos free, juegos quien sabe que Y hoy se me ocurrió la fantástica idea de buscar online juegos de los super campeones Porque como ya saben el viernes, este viernes sale el nuevo juego de Captain Suasa Y no se te olvide activar la campanita y suscribirte porque se viene algo gordo el viernes Video diario a partir del viernes, pum pum super campeones con todo Y también no se si vaya a subir el video de cuando voy por el juego a la plaza Y de paso enseñarles como son las plazas aquí en México en la pandemia o algo así No se, algo voy a hacer, algo voy a hacer Así que vamos a meternos a Google y a ver que nos sale buscando Juegos de los super campeones online A ver ya estamos aquí en el Google y vamos a buscar este Juegos de los super campeones, esto lo había buscado para mi video Pero creo que para que te salgan esos medio extraños los tienes que poner online A ver, aquí sale uno de Captain Suasa Dream Team Este, juegos de super campeones, fan de los juegos Vamos a entrar a ese Captain Suasa Dream Team, o sea te ofrecen Nunca he visto nada más falso A ver si se carga esto A ver cuánto se tarda en cargar O sea como se ve parece que, que es un video o que Creo que ni siquiera tiene volumen el juego A ver no, no tiene volumen Parece como el juego ese de, que salió antes, no el de Push Star Si será A ver dónde le doy para jugar tan chino esto Ah mira esto era lo que les decía en el video pasado que se los dejo aquí arribita de G2A Que están dando muy barato, están dando muy barato Pero este juego creo que es lo más bug A ver esta cosa No sé A ver esperen, déjenle vuelvo a dar para que cargue Jugar A ver si este si nos deja jugar Es que de verdad que tengo mucha curiosidad para ver Ahora Hasta online Chequense ahí dice online Local A ver Cap time football Esto es de celular No haga click para jugar Ay caracho Pase Manda pase Cómo se juega esta Ah ya es que estás con las flechas Mira vean Soy el Oliver Atom aquí Cómo quieren que pase eso Quieren que la pase no supongo Cuál Cuáles son los controles Ay 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 Adiós Ah caray Creo que ya ni el Rise of New Champions va a tener esto Qué onda con el G2 Espacio para disparar Y esquivar Pero ni siquiera veo la portería Por qué voy a disparar Ah ya Por ejemplo aquí Pues estamos con una combinación entre el Oliver y el Steep No Entre el Tsubasa y el Kojiro Hyuga Porque Los pasos Es como No entiendo nada O sea ya es como Subway Surfers O qué A ver una más Una vez Y nos vamos a buscar otro juego Órale hasta tarjetas coleccionables Nos dan Mi respeto Sé Para este juego Nunca creí que existiera un juego Así de ¿Ustedes las super campeones no? Porque en verdad Nada está aquí Uno Otro No Otro Está media adictiva Nada está aquí uno con el número 10 Así saltando Y así A ver 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 No pienso perder No pienso perder ¿Y qué opinan de Que Ya se ve el micrófono aquí ¿Saben por qué es? Porque Ya tenemos Bracito Ay ya se me olvidó Ya se me olvidó Cobra Barrida Wow Está Está bueno Está bueno A prenderse los controles Pum Pff ¿Qué onda? Y así como el Ay no puede ser Se me olvidó Vamos a buscar Nosotros A ver Que nos encontramos A ver Me salgo de aquí Y le damos Retroceder A ver aquí Este no dice que sea Captain Suaza 4 Professional Rivals A ver Si Si A ver Vamos a darle Este que dice Captain Suaza 4 Hasta 4 O sea No es ni el 1 Ni el 2 Estos chavos Ya tienen experiencia Y Doritos Aprovecha Para ponernos Un anunciaco Aquí Que Que vergüenza De Doritos Anunciarse En una página Para juegos De Niños Supondría Que son juegos Para niños Que vergüenza De Doritos Play now Play now Y a ver Si esto se inicia En algún momento Porque no sé Si este anuncio Del Minecraft Ojo Él La mirada Matadora De Oliver También quieres Dejar en los comentarios Cómo prefieren Que les llame Si Tsubasa Y Hyuga O si Oliver Y Steep Porque pues Oliver y Steep Es un clásico Matsuyama O Arman Este Jun Misugi O Ya se me olvidó Como se llama En español Andy O Andy Morisaki O Al No le puedo adelantar A esta cosa Que nada Nos están reproduciendo Un video O qué Taromisaki O Ay ya Va a correr Tomisaki Tomisaki Se me andaba olvidando O sea Vean Eso es gráfica Ah carachos Mühler No puede ser Puro golazo Tsubasa Osora No Puro juegazo Ese jugador No existe Ese creo que Tampoco Ah no Ese es Pierna Nos están pasando Un video Me están viendo La cara Están haciendo pasar Este video Por un juego Oye ya vamos A jugar Kick off Si entendiera algo Debería Juego Ah carachos Creo que tomé Un screenshot Y hay que continuar Hay que continuar Es que creo que Todos estos juegos Nada te dejan O sea te hacen creer Que si ibas a jugar El juego Y a fin de cuentas No te dejan jugar Nada A ver Este que se llama Campeones Adobe Flash No lo tenemos Y no lo voy a descargar Virtual A ver Vamos a buscar Otra página Este Todos los juegos De Liberty Benji En serio No hay juegos De los super Campeones Ah Son los mismos A ver Pues creo que Nada Si existen Estos A ver Este Ah miren Aquí al parecer Si hay varios También Hasta te ponen La portada De Rise of New Champions Y Doritos Otra vez Anunciándose Ahora si lo voy a quitar A ver A ver A ver Ahora si ya está Entrando al juego Esa flecha Creo que me da Más la espina Porque me recuerda Un juego Que ya habíamos puesto Antes Y creo que Efectivamente Es el mismo Ahora vamos a poner La primera opción Ahora vamos a ponerle New New Ay cochinos Juegos Mensos A ver Esto Capta en su Baza 4 Y otra vez No me Doritos Otra vez Lo voy a quitar De vuelta A 1984 Podrás encontrar Códigos En las bolsas Marcadas Regístralos por Facebook Messenger Participa para ganar Increíbles premios Como artículos oficiales De Wonder Woman Y la última tecnología Para que descubras Toda tu fuerza Participa y disfruta Wonder Woman Con Doritos O sea Vean Todo ese tiempo De espera Para que al final Salga Network Error Miren Vean Yo la verdad Ya me rindo De encontrar Juegos de Capta en Suaza Pero les voy a mostrar Mi juego favorito De Del que Cuando sacaban Las clases de computación Y la maestra Te decía Ya pónganse a jugar Este era el que ponía Vean Vean Este es el juego Que Así cuando La maestra Ya Ya Chicos Jueguen Este juego Es épico Es épico Es el Rey de todos Los juegos Online Y si no lo han jugado Es una Experiencia Que no se puede Está más sensible Que De lo que Recordaba Porque vean Se trata de recoger Todas las frutitas Hay como 100 niveles Entonces recoges Todas las frutitas Pero si te toca Uno de esos monstruos Ya va liste Pero puedes Armar Tácticas Por ejemplo Echa el hielito Echa el hielito Acá Y podían Ser gracias Al monstruo No te puede Hacer nada Pero Oh sorpresa También encerraste Las uvitas Entonces Que haces Pues tienes que Abrirla al monstruo Pero obviamente Este es el nivel Uno Y pues es el más fácil Ya Pues varios niveles Después Pues obviamente Ya va a estar Mucho más difícil Así que Que les paredes Y vean También si le pegas Le rompes el hiel Así que Abro este Y vean Como soy el mejor Jugador de este Abro este Espera que se venga Para acá Cierro este Me vengo aquí No puede ser Otra más Otra más Me vengo aquí Le cierro Y toda la fruta Pajec 136 Entonces este juego De verdad Que es Épico Épico Épicardo Épicardo Hace cuántos Ya tiene más de 3 4 años Que no lo juego Pero De verdad Que Si Si Nunca lo han jugado Se lo recomiendo Y por ahí Sona el narutillo Si nunca lo han jugado Se lo recomiendo Se llama Bad Ice Cream Ice Bad Ice Cream Nada más Y hay hasta el 4 Pero El más épico Es el 1 Como siempre Ay 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 Estoy bien malote Ahora si Esperemos Si no sea Coronavirus Hasta me quedo callado Porque De verdad Es que Es súper épico Porque vean Aquí Ya me dejaron Encerrado Si los tocas Te derrite Y ya El ult Acababa de aparecer Y ya me mató La vaca Cochina vaca Malcriada El último nivel Y ya Acabamos El video Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Si algún juego de Captain Tsubasa Les gustó Pues déjenmela ahí En los comentarios Y si ustedes también Se sintieron igual de estafados En todos los juegos Porque en todos decía Que si se iba a poder jugar Y prácticamente Solo en uno Me dejó jugar Solo en uno Y eran el que era Como Subway Surfers Pero de 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 Supercampeones De Captain Tsubasa Entonces me sentí Súper Súper Traicionado Súper Súper Decepcionado Porque pensé Que iba a encontrar Mejores joyas En mi mente Me imaginé Este juego de los heladitos Que así les llamaba yo El juego de los heladitos Pero con O sea Me llamarán loco Pero me imaginé Este juego de los heladitos Pero en vez de un heladito Me imaginé A un Tsubasa Y en vez de Unas frutitas Que recoger Me imaginé A un A unos balones Y en vez de enemigos Así de Como pulpos Y todo eso Me imaginé A Hyuga Y me imaginé A Misugi Eso Eso lo tenía en mente Eso pensé De verdad que eso Pensé que me iba a encontrar Cosas así parecidas O por ejemplo También si quieren videos De Jugando juegos online De Naruto De esos si hay más De esos si hay más Y más chidos Porque No sé por qué De Captain Suasaka Si no había De verdad Pensé que iba a haber Muchos más Y Me decepcionaron Muchísimo Muchísimo Y ya nada Le ganamos A este pulpo Cerdo Y nos Retiramos Con todo el Gusto Nos vemos Hasta La Próxima